Con el fin de alertar a los migrantes mexicanos y centroamericanos sobre los riesgos de cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos en esta temporada de calor, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de protección civil realiza rondines en las márgenes del río Bravo. Las corporaciones de emergencia recorren las brechas y caminos que escogen los aspirantes al sueño americano para ingresar a territorio estadounidense y exhortarlos a que desistan de su idea debido a la peligrosidad de las aguas del también llamado Río Grande. Es muy riesgoso el río Bravo en principio porque en sus márgenes hay violencia. El río Bravo tiene una profundidad promedio de 65, 70 centímetros, sin embargo hay partes de más de dos metros de profundidad. En lo que va del año ha habido 18 personas recuperadas sus cuerpos. Las altas temperaturas que se están presentando en esta región es otra de las situaciones por la que las autoridades están alertando a los migrantes. Hemos tenido temperaturas de 40 grados centígrados sobre todo en los últimos 15 días. Esto hace que hemos invitado a las personas para que duerman en nuestro albergue, se les da agua, se les comida y bueno, desalentarlos para que no crucen hacia Estados Unidos. Porque también allá son las estadísticas altas en el sentido de que van caminando y con este calor han encontrado cuerpos sobre todo por muerte y por deshidratación. El Departamento de Protección Civil, además de prevenir y desalentar a los migrantes, les ofrece varias opciones para que regresen a sus lugares de origen. Hay varias opciones. El municipio tiene un autobús cada miércoles que se en forma gratuita se regresa al interior del país. Hay un programa de la Oficina Estatal de Empleo en donde se les da el autobús hasta su lugar de origen y también algo de dinero. La Casa del Migrante siempre está abierta también para su atención. En fin, yo creo que sí hay opciones para que una vez que se desanimen de cruzar hacia Estados Unidos, regresen a su lugar de origen. Los riesgos que enfrentan los migrantes al cruzar la frontera en esta temporada de calor son muy peligrosos y les pueden costar la vida, por lo que las autoridades municipales los exhortan a que desistan de cruzar la frontera para proteger sus vidas y evitar que mueran por el llamado golpe de calor. Para RN Noticias, Ismael Rubio.